No sé nada de ti, tú eres el fantasma que me persigue a mí Ya no soy tu dueño, sigue en mis sueños Me siento tan pequeño, no estás junto a mí No sé nada de ti, tú eres el fantasma que me persigue a mí Ya no soy tu dueño, sigue en mis sueños Me siento tan pequeño, no estás junto a mí ¿Cuál es el castillo que me choca con tu beso? Tienes el castillo que me revienta los sesos Me hice par de pesos esperando tu regreso Deja eso, estar sufriendo lo que no confieso Tú ya no estás, pero si te llamo ahora baby canta la zona Caraca es una sola y yo no quiero otra noche con nadie más Sabe que quiere y no me la da Estaba en Seattle y se mueva a la ciudad Si te preguntas por mí, dile que no sabes na' A esa yo la llamo ahora ojalá canta la zona Caraca es una sola y yo no quiero otra noche con nadie más No sé lo que me gusta pero que me asusta No sé cómo es que eso se te da Ey, dime si te gusta que no estemos juntas Porque pa' mí es una eternidad Y a veces hasta rechas o tropeces Porque mi amor por ti crece Baby, creo que te mereces Que nos veamos un par de veces Ya no tengo quince ni trece No acepto todo lo que me ofrecen Porque andas ilegal Si ya casi cargo resi Vámonos a la sweet prezzi A que ma' que si que yo quiero esa prezzi Ponele dressing que es crazy Lo que tuvimos a Macy Si tú me llamas voy racing Soy el top de su rating Conmigo siempre está reining Le di que usame de training Retirao como Brady Soy el MC y la lady Pero si tú a mí me llamas Cancelo todos los trading Hay pensamientos tuyos que me alcanzan baby No sé nada de ti Tú eres el fantasma que me persigue a mí Ya no soy tu dueño Sigue en mis sueños Me siento tan pequeño No estás junto a mí No sé nada de ti Tú eres el fantasma que me persigue a mí Ya no soy tu dueño Sigue en mis sueños Me siento tan pequeño No estás junto a mí Tú ya no estás Pero si te llamo ahora baby Canta la zona Caraca es una sola Y yo no quiero otra noche Con nadie más Sabe que quiere y no me la da Estaba en Seattle Y se mueva a la ciudad Si te preguntas por mí Dile que no sabes nada A eso yo le llamo ahora Ojalá cante la zona Caraca es una sola Y yo no quiero otra noche Con nadie más La zona Y yo no quiero otra noche Y yo no quiero otra noche No quiero otra noche Que me llamo ahora Y yo no quiero otra noche ¡Vamos a la ciudad!